Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video tutorial de como ven en el título del video ¿Cómo descargar Five Nights at Freddy 3? Bueno amigos, se tendrán que ir al link que les voy a dejar en la descripción que es de Mega. El juego pesa 109 megas y es un archivo EXE por lo tanto ustedes lo tienen acá, hacen doble clic y se va a abrir el juego. Así de fácil, solamente eso. Les voy a dejar el link de la descripción de... también descargarlo en Android para que lo puedan jugar en sus celulares o en sus tablets y yo les voy a dejar aquí el inicio del juego para que vean que es verdad. Así que espero que les guste, espero que les haya servido este tutorial así que like, favorito, suscríbanse, eso me serviría de mucha ayuda y hasta la próxima. Aquí vean el gameplay. Adiós. Gracias por ver el video.